Feria sexta, infra ebdomadam quintam inquadraiesima. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexios Sancti Evangelii, secundum Ioannem. In ilo tempore sustulerunt iterum lapides iudei, ud lapidarent iesum. Respondi deis Iesus. Multa opera bona ostendi bovis expatre. Propter quod eorum opus me lapidatis. Responderunt ei iudei. De bono opere non lapidamustes de blasfemia, et cuia tu, homo cum sis, faciste ipsum deum. Respondi deis Iesus. Non ne scriptum est in lege vestra, ego dixi dii estis? Si ilos, dixi deos, ad quo sermo dei factus est. Et non pote solvi scriptura. Quen pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis blasfemas, cuia dixi filius dei sum? Si non facio opera patris mei, nolite credere mici. Se autem facio, et si mici non vultis credere, operibus credite, ut conioscatis et siatis, cuia in me est pater, et ego in patre. Querevant ergo iterum eum preendere, et exibit de manibus eorum, et habid iterum transiordanem, in eum locum ubi erat Ioannes baptitzans primum, et mansit ilic. Et multi venerunt ad eum, et dicevant, Ioannes cuidem signum fecit nullum, omneautem, quecunque dixit Ioannes de hoc, vera erant. Et multi crediderunt in eum ilic. Verbum Domini En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi padre. Por cual de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la escritura llama a dioses, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor ¡Evásta san un palin lithus, jo judaioi, y na lithazo sin autón! Apecríce autóis, jo jesús, polá erga e de ixajumín calá ectupatros. Diapóion autón ergon, e me lithátsete. Apecríce san autó, jo judaioi, peri calú ergu úl lithátsomense, alla peri blasfemías, caigotisui ánthropois on, po jéis se autón θéon. Apecríce autóis, jo jesús, u kestin gegraménon en ton nómohymon, o ti egó eipa θéói éste. Eí ecaínus eipen θéús, pros hús ho lógos, tú dheú egéneto. Kai ú dünatai, lithéna ixhegrafé. Hón ho paater, hegíasen, kai apésteilen eis ton kósmon. Hümeis legete, hóti blasfeméis, hóti eipon, hú iós tú dheú eimí. Eí ú po ió, ta érga tú patrós mu, me epistéhuet émoí. Eí de po ió, kán emói me epistéhuete, tois ergois epistéhuete, hína acnóte caiginoscete, hoti en emói ho paater cagó en to patrí. Et zétun un autón palin piásai, kai exelzen ectes geiros autón. Kai apelzen palin peran tú Iordanu, eis ton topon hopu en Iohannes to proton baptitzun, kai emeinen ekei. Kai poloi élthun pros autón, kai élegon hóti Iohannes men semeiion epoiesen uuden, pan ta déhoza eipen Iohannes peri tútu, ale Thee en, kai poloi epistéusan eis autón ekei. O Logos tu Curiu Dominus Boviscum Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus. Iohannes Iohannes